Yo soy nacido en corriente, la tierra del chamamé Que lo cantan con cariño y lo bailan con placer Ahora en Buenos Aires me divierto con amor Cuando voy por los domingos a verrejudar a un campeón El carro que yo desnombro tiene camiseta azul Con una franja de oro y estrellas de norte azul En el arco de mi voz, el que está es un cantor Que canta porque le gustan los chamamé de mi flor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor Los que están en la tribuna A coro cantan con él, cuando no esté la delantera Los goles saben hacer Dale boca, viva boca, cantan todos con amor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor Cuadro que yo desnombro tiene camiseta azul Con una franja de oro y estrellas de norte azul En el arco de mi voz, el que está es un cantor Que canta porque le gustan los chamamé de mi flor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor Recuerdo que fue un colastiné donde nos miramos Yo iba a conocer a tu litoral por primera vez La luna en el agua, era una canoa Que jugaba sola frente a la ría de Santa Fe Y al cruzar la balsa, la constante riana Tú casi me amabas, yo te amaba ya Pero el río va, solamente va, no quiere regresos Mi amor quedó preso allá en Paraná Recuerdo que fue un colastiné donde nos miramos Yo iba a conocer a tu litoral por primera vez La luna en el agua, era una canoa Que jugaba sola frente a la ría de Santa Fe Y al cruzar la balsa, tú casi me amaba, yo te amaba ya Pero el río va, yo te amaba ya Pero el río va, solamente va, no quiere regresos Mi amor quedó preso allá en Paraná Pero el río va, solamente va, no quiere regresos Mi amor quedó preso allá en Paraná Mi amor quedó preso allá en Paraná Mi amor quedó preso allá en Paraná pues la Lima Mi amor quedó preso allá en Paraná Esa es la lucha que me amaba ya Esa es la lucha por Jesús Si te ganaba más